Durante la madrugada de hoy miércoles cuatro personas fueron ejecutadas al interior de un domicilio, ubicado en la localidad de Abasolo del Valle, municipio de Playa Vicente, Veracruz. Autoridades informaron que un vecino del sitio les informó sobre el múltiple homicidio en la localidad, por lo que se trasladaron hasta la casa ubicada en la calle Urbide esquina 21 de marzo del barrio San Juan, donde encontraron los cadáveres de dos mujeres y dos hombres, miembros de una familia. Las víctimas fueron identificadas como, Misael López Pérez, de 53 años compra y venta de ganado Adela López Amaya 43 años esposa Misael López López 20 años hijo Rosa López López 22 años hija, también se logró saber que los hoy finados eran familiares de Enrique López de Carlo, quien fuera hallado muerto y con huellas de violencia, el pasado lo de febrero en la misma localidad. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y trasladó los cadáveres a la morgue. Cabe recordar el pasado 14 de febrero el gobierno de Veracruz en coordinación con la Fiscalía Estatal iniciaron acciones por la desaparición de al menos de al menos 10 personas en ese municipio, ubicado en la frontera de Oaxaca y Veracruz. Más información en el blog del narco.com